Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Qué es eso? Pero si hay más gente que en mí, que en la guerra. Ah, ¿no tengo? ¿Hola? Hostia, es un ender, tú. Vale, ahora tengo hierro, así que me lo... Un bollo. Vamos a tirar así. Vamos a ver primero qué enemigos hay. Arqueritos. Me agacho para que me peguen en la cabeza. Ahí está. Vale, tengo una vaina de esta. Uf, pues me ha quedado de corazones, tú. Pensaba que me lo ventilaba ahí, sí, pero no. Vale, tengo una perla de ender. Bueno, hay muchos bichos, ¿eh? Muchos bichos. Hay mucho bicho, tú. Vamos a hacer aquí una pequeña bajadita. Hostias. Ah, que... Bueno, bueno. ¡Ay, ay! Que se peguen, que se peguen ahí. Que se peguen fuertemente. Ahí está, pelea. Como los orcos. Cuando entraban con los... ¿Con la conclusión? ¿En serio? Venga, vayan subiendo poquito a poco. Ah, no podéis subir, ¿no, titanes? Madre mía, madre mía. Vaya, vaya chetada tú. Venga, vengan aquí, perros. Venga, venga. Venga, venga, venga. Madre mía, me lo cae aquí. Hostia, hasta niños y todo. Madre mía, ¿esto qué es? Vaya explotación infantil hay en eso aquí. Venga, que se ve por aquí. Pero es que aquí está todo el mundo, tío. Esto parece una fiesta. Madre mía, me lo cae aquí. Ah, no. Me he caído. Vario, me muero, me muero. Me muero. Vamos, perro, quita. Quita, coño. Me ha pegado a mí. Me cago en... Dios. Bueno, pues quita el poco, eh, gente. Gente, es un escudo. Necesito bastantes cosas, la verdad. Guau, guau. Cuánta vaina hay aquí. Ahí está un enderito. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? Vale. Hostias, qué susto, ¿no? Madre mía, me lo cae aquí. Ha sido aquí, tío. No, 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 no. Muero, muero, muero. ¿Qué cojones, tío? Madre mía, en la que me metí, tío. Joder, va de aquí. Ah, coño. Si yo venía por agua. Yo tengo aquí agua. Ya está. Me piro. Hostia, niño, este. No, no. ¿Esto qué coño es? No me lo creo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me lo creo. Madre mía, Kirsa. Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía, madre mía, madre mía. No me lo creo. ¿Qué coño era esto, tío? ¿Qué es eso? Pero si hay más gente que en mí, que en la guerra. Ah. ¿No te veo? ¿Hola? ¿Qué es esto? Estás muteada, Kirsa. Por eso no te escucho. Que llevo media hora desmuteada y muteándome 80 veces. Que no me oyes. Han explotado cuatro creepers solos. Estoy arriba. O sea, es que estoy arriba. Estoy contigo, no me oyes. Es que no pueden explotar conmigo. Ya. Pues no sé. Pero vas a tirar tú. Cuatro creepers solos. Pues solo no explotan las cosas, tío. What the fuck. Hostia, se ha reventado todo, tío. Coño. Vamos, que se pierde mi cosa, perro. Claro, es que se ha roto una mierda esta, tío. Explotan solos. Están solos los creepers. Nos acaba... Uy, peor. Sin estar en casa. Vale, voy a poner todo esto aquí. Te voy a ir rápido, ¿vale? Necesitaría... Hay hierro aquí arriba. Nueve sí menos mal. Let's go, gente. ¿Quieres venirte conmigo o qué vas a hacer? Vale, reconstruir, ¿no? Por lo menos para cerrarlo. Qué fuerte tú. Acaban de huipar la bota base los creepers, tú. Pero que yo no estaba. O sea, que yo estaba en el techo, ¿sabes? No, ya, ya. Depende, empiezo a escuchar explosión tras explosión. Me ha sido de locura. Y en plan... Hola. Escudo. Se les ha ido la pinza con esto. Demasiado bueno. No pasa nada. Que haya aquí bastante... Esto... Es ok, bro. No. No, no. Eso no es. Esto aquí... Es que se me ha liado. Que te cagase, ¿eh? Qué locura. Claro, y la puerta abierta. Claro, es que... O claro, si salgo por... ¿Dónde coño salgo? Por, por, por. ¿Cuándo hay que necesito para salir? Pues si yo caí, te caes. No sé si lo sabes. Qué brumita, hija. Como lo estoy reconstruyendo yo. Pero es fácil que hubiera sido ir arriba a coger agua a gente. La que puto leía ahí abajo, tío. Hostia. Uy, madre mía. Cómo baja esto, tú. ¿Dónde coño estaba yo ahora? Mi cuerpo, tío. Hostia. Claro, por eso me han venido... Claro, por eso... Me cago, me he quedado. Ha sido por esta vaina, tío. Que me han venido todos los putos zombies, tío. Digo, ¿cómo coño? Digo, ¿por qué cojones han empezado a venir tantísimos zombies, tío? Digo, pues no me jodas. Claro que es por eso. Vale, ¿dónde coño estaba yo ahora, tío? Me mada. Tomar por culo. Me cago aquí. Ah, ¿por qué tengo un cooldown ahora en la cama o qué? Ah, ¿por qué me has puesto a la cama? Me cago en su puta madre. ¿Dónde está para la casa, tío? Claro, ¿qué me has puesto a la casa, tío? Ponte set home. Sí, ahora a la tarde. No sé cómo cerrar esto, eh. No te voy a engañar. Hay muchos materiales. Qué mala. Sí, no, es por eso. Es porque está justo debajo de la cueva y me estoy perdiendo, la verdad. Me estoy agobiando. ¿Dónde coño estaba la casa ahora, tío? Te puedo dar las coordenadas. Venga, dímela. Menos 623, 65, menos 500. Menos 623. Vamos, menos 623, menos 500, básicamente. ¿Segura? XYZ. Vale, ahora se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale, ¿segura en XYZ? Vamos a ver. Menos 621, 65, menos 502. Con los números que te tienes que quedar es menos 621, menos 502. El 65 del medio da igual, porque es la altura. ¿Me ha entendido? Sí. Vale, es para allá. ¡Oki doki! Me parió. Que ahora me voy a matar un puto creeper ahí abajo. Digo, yo no pasa nada. No creo que me mate. Estoy a tope de ir a pum. A tomar por culo. Venga, no pasa nada. Vamos a quitar la pierna. Pero sí, se ha pasado bastante con los mobs, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, tío. Otra dificultad, también. Que no sea fácil. No, no, coño. Que sea una aventura. Eso está guay, tío. Que sea una aventura... Yo no lo digo por la dificultad. La dificultad me vale verga. Pero es que el juego va mal por la noche. ¿Cómo va mal? De la cantidad de mobs que se nos ponen alrededor, a mí me va fatal. Ah, pues no sé. Es lo que les estaba diciendo. Bueno, pues... Tiene venido el típico borrote de turno a quejarse. Es que eso no se ha parado por aquí. Es para verlo por Dicol, la verdad. ¿Cómo te comprenderás? ¿O no? Como tú comprenderás, no tengo que aguantar la portería de ningún niño. Kirsa. Ya. Con eso digo yo. Eso, estás en tu vida. Ya y no veas, madre mía. Ay, Dios santo, bendito, hermoso. Lo que hay que ver. Vale, menos 600. Vamos ya más o menos encaminados, eh. De momento esto no me cuadra, tío. Sí, pero a ver, hay gente que sí, que le puede ir más y tal. Pero lo que no puede hacer es en el servidor aquí, que está... Que solamente les he dicho que hay muchísimos mobs, ya está. Solo he dicho eso. Las porterías sobran, es a lo que voy. ¿Qué porterías? Bueno, es que ves, como no has leído el chat... Sí, sí que lo he leído. Te digo la verdad. Si te digo la verdad, es que no creo ni que haya ido para ti. Porque justo acababa de morir otro, pero bueno. Que me da lo mismo. Vale, vale, tranquila. Que yo te estoy contando que ya está, que me va mal el juego. El resto me da igual. Que al menos los zombies son inefensivos si sueltas el arma. No. No. No me suena. No me suelta, Kruk. O sea, no me suena a nada. Vale, sí, estamos cerca, estamos cerca. De hecho, aquella es la casa ya. Ya estamos. Vale, me escucha, ¿verdad? Esta es nuestra casita. ¿Cuántas raras las cosas van a desaparecer, gente? Para yo saberlo. La, 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 la. ¿Cinco minutos? Vale, pues hay que hacer esto rápido. Tío. Hostia, hay un puto creeper aquí abajo, tío. Si le puedo esquivar por aquí. O está justo en la puta entrada. Bueno, se puede venir. Vale, venga, venga, venga. Vente, 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 vente. Era esta. ¿Estas son mis cosas? Sí, estas son mis cosas. Mierda, tío. Vale, eh, Kirsa. Set, home. ¿Puedes venir abajo y matar a unos creepers? Me he atacado. No, no, no te preocupes. ¿Con qué coge estas cositas? Taca, 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 taca. Cinco y si te mueres en el nether... Ese era. No, acabé de desaparecer todo. Acaba de desaparecer todo, no me lo creo. Pues qué guay. Otro más. ¿Has puesto la cama? Sí. Menos más. No he puesto la cama. No, no, no. Voy a poner... Voy a esperar a que cojas ya las cosas. Vale, pues se ha desaparecido este de aquí. Que ha pasado directamente. Hacen ahí menos y menos del de abajo. No, pachan ahora, no pachan ahora. Son cositas que pachan. Pero eso es una locura, ¿eh? Aquí vamos a poner 100% una puerta para que los putos zombinos suban arriba. Bueno, espérate que viene aquí a Ramatuzo Alain, la verdad, y no voy a... Voy para arriba. Bueno, no pasa nada, gente. O sea, no pasa nada. Se hemos perdido las cosas, ya está. Espérate, viene tu amigo, Kirsa. Para arriba otra vez. Ah, la toma por culo, gracias. Otra vez. Le hemos dicho lo mismo antes, pues otra vez sigue. Mira, con una flecha... Pues para flechar aquí va, vale, verga. Vale, pongámonos las pilas. Vale, tenemos. Coño, qué pesadilla esto de aquí, gracias. Pico. Espada. Vale. Pico de espadale. Esto por aquí. Vale. La carnicita. Bebeli. No bebe whisky. Vale. Pues... Para abajo que voy, gente, a la aventura. Vale, tenemos de todo abajo, en principio. Si acaso, madera. Creo que también hay abajo. Me voy a llevar un pelín, si acaso. Ah, claro, estaba con el tema del hierro. Vale, esto lo voy a quedar aquí. Me voy a llevar unos palitos. Vale, me llevo estos palitos. Vamos para abajo. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Isleway? ¿Cómo se que un cigarro te ha encantado? No lo sé, me lo ha dado el Asmi cuando ha venido acá. ¿Cómo se presenta eso en la cara? Hostia, un aldeano zombie, ¿no es esto? No sé qué es esto. Sí, un aldeano zombie. Madre mía, pero eso es lo que es, tío. ¿Qué coño, tío? Es que hay muchísimas mierdas, eh. Ya puedes empezar a picar porque te van a pegar por todos los lados. No, vale, épica, épica. ¡Soy siervo de la sombra! ¡Llama a tu luz! Vaya mecánicas, eh. Mecánicamente soy faker, tío. Sí, sí, hay muchísimos ceses. Es una locura, gente. Es una locura, tú. Es que no me lo caí aquí abajo, tío. Es que no me lo caí aquí abajo. Ahora vamos a ir para aquí. Vamos a picar porque, te digo, otra cosa no podemos hacer. Más que nada porque tienen aquí asediados zombies, tú. Hay muchísimos, eh. Bueno, tiré para adelante. Nos encontraremos... Estamos... Vale, mira, sí. Estaba aquí al final. Ah, es verdad que esto no es nuestra diamantita. Necesitamos hierro, gente. Necesitamos hierro. Hierro. Y ahora mismo de aquí. Estoy un poco jodido para salir. Vale, se ha quitado ya esto. Ah, vale. He puesto varios. Perfecto. ¿Vienen para abajo o van para arriba? Vienen para acá, vale. Tenemos que nos han mucho, la verdad. Vale. Bueno, espérate. La caída ahí de arqueros. ¿Qué cojones, tío? Aquí tenía hierro haciéndose. Vale, bien. Aquí renaciéndose. Vale. No, no. Esto me lo he quedado. Me va a hacer falta que te cagas tú. Suele hacer el base, ¿verdad? Sí. Vale. Tengo que ir hacia arriba del todo. Ahora la madre que me perdió. Y encima no he hecho en la cama, tú. Sí, quiero hacer todo esto tranquilo, gente. De forma de chill, la verdad. Todo a nuestro ritmo, ¿vale? Sin prisa. No tenemos... Sin prisa, vaya. Vale, vamos a... Hostia, un creeper también. Voy a ir para arriba del todo. O sea, sin pararme. Vale, vale, vale. Vale, vayamos, pareo. Okidoki. Con lo bonito que teníamos todo hecho, ¿eh? Con lo bonito que teníamos todo hecho. Vale. Y va a por... A por agua que había que al lado. Hostias, qué cojones. Pero es que... Hola. Pero y estos zombies. Pero como hay tantísimos zombies. Que no es coña que mínimo fuera ahí... Ocho esqueletos arqueros. O sea... Y lo que ha asomado por aquí. Es algo infinito. Es verdad, gente. El sejón y la cama. Qué locura. Espera que sube algo. No. Vale, ¿cómo era la cama? Eran tres, ¿verdad? De lana. ¿Krisa, me escuchas? Tres de madera abajo. Tres de lana arriba. Vale, me falta una. Es imposible. Bueno, todos están afuera. Pero, chiquillos, caen todos afuera. O sea, pero es que aún así... Que esto no es normal. O sea, que se han pasado poniendo... No, en serio. Se han flipado bien. Esto, sí. Esto que... The Walking Dead. Qué locura. ¿Cómo tienes? Te arranca tan... Me lo ha dado la Azmi. Bueno, y además con la irrompibilidad. De locos. Vale, pues había agua aquí. Pero vamos a tener que esperar. Hostias, me cago... Madre mía. Y ahí es cuando he dicho yo eso. ¿Cuándo he visto esa imagen? Y he dicho... Creo que lo habéis pasado. ¿Qué cojones has visto eso que hay ahí fuera? Pero si parece un puto amanecer de los zombies, tío. Un puto amanecer de los muertos. Wow. Vale, te puedo pintar lana... Lana negra. A ver, puedo pintar lana negra. Polvo de hueso, vale. Vale, si está haciendo de día, no. Ah, sí, sí. Vale, pues un mueretando. Mira, me voy a flip... Si mueren porque sí, se queda la experiencia fuera, ¿verdad? Diría que sí. Vale, polvo de hueso. ¿Cómo se pinta esto? Con polvo de hueso. A ver, a ver. Vale, tinte blanco primero, ¿vale? No. No. ¿Cómo se pintaba nada la gaita esa, tío? Vale, con los huesos. Ya he hecho polvo con los huesos. Tinte ahora. ¿Qué es eso? Vale, ¿ahora? Eh, no sé, pero es que no sé... Pero es que es una puta chetada, eh. No es coña, mirad esto. Mirad esto. What the fuck. Eso sí. Deja en experiencia cuando muere. Vale, están dejando un montón de cosas, ¿verdad? Hostias. Vale, vale, vale. Vaya andanada tú de flecha. Así что, tú que te ha dado cae. Vamos a ver. Vamos, mam. Ve-me.